Buenos días, habíamos invitado a referentes de Nación como para hacer un cierre de lo que había sido el trabajo de ANSES en nuestra localidad. Por motivos de agenda, Daniel Miniti no ha podido estar, así que bueno, la idea era eso, un poco contar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Para nosotros ha sido un logro importante tener ANSES en nuestra localidad, trabajando de la manera que está trabajando. Cada 15 días está viniendo a la Secretaría desde hace bastante tiempo, haciendo un trabajo realmente importante para la comunidad y para los alrededores de San Javier porque estamos trabajando con Macías, San Joaquín, Colonia Teresa y bueno, creo que es un paso importante para nosotros poder tener ese servicio cada 15 días con personal que viene de San Justo y también el contacto permanente con ellos durante toda la semana para resolver distintas situaciones que van surgiendo. Así que bueno, es algo que a nosotros nos pone muy contentos, es un logro que ha realizado este municipio acompañado de la gestión nacional con los referentes nacionales que tenemos en San Javier, que es el señor Daniel Miniti y el señor Ramírez. Así que bueno, para eso los convocamos un poco para contarles eso, que para nosotros realmente es un logro de la gestión en tan poco tiempo de comenzar el trabajo importante. Lucila, además hay un seguimiento, ¿no? Porque antes como que podían ir a un operativo de vez en cuando, venían diferentes personas. Hoy la gente va siguiendo y es como una cuestión de historia, ¿no? De cada trámite. Sí, nosotros cuando arrancamos en diciembre teníamos la problemática de que, bueno, había muchos inconvenientes por cómo se venía manejando ANSES en San Javier. Teníamos muchísimos reclamos, nos costó mucho poder avanzar lentamente en todo lo que íbamos haciendo. La gente se tenía que trasladar a Reconquista o a Santa Fe. Bueno, nosotros lográbamos muchas veces que se pueda trasladar, le dábamos las herramientas de traslado, un pasaje o lo llevábamos en la traffic cuando había espacio para que pueda realizar el trámite. Pero, bueno, realmente había gente que estaba sin cobrar, que no había podido ingresar su trámite. Bueno, después de a poquito fuimos logrando que, bueno, venga una unidad móvil de Buenos Aires que regularizó un poco la situación. Y a través de distintas gestiones llegamos hoy a tener ANSES en San Javier cada 15 días y a tener un diálogo permanente, te diría casi diario, con la gente de San Justo que está trabajando realmente muy bien. Ustedes habrán visto ahora que hay dos personas que vienen cada 15 días. Y, bueno, estamos logrando actualizar un poco los trámites y que no se genere la cantidad de gente esperando que teníamos en otro momento. Bueno, yo agradecerle, por supuesto, la presencia de ustedes en esto que decía Lucila, que es en el marco institucional del municipio-nación, un acuerdo de un trabajo continuo, serio, responsable. Hacerlo en el SIC significa hacerlo de forma institucional. Y se ha ido mejorando, como decía Lucila, día a día. Y tal es así que para el día 20 de este mes está programado que llegue el camión también de ANSES para ver cómo trabajamos. Vamos a donde está el problema, que la idea es ir a una, instalarnos en una colonia y empezar a trabajar sobre los problemas in situ y agilizarle todos los trámites que tengan pendientes las personas con este seguimiento que decía Lucila, pormenorizado. Y ese trabajo conjunto que se hace con otras localidades, como se hace con San Justo, que cuando en este momento uno de los señores que está trabajando en este momento acá es de San Justo, el otro en supervisor, y bueno, y seguir así un trabajo mano a mano con la Nación para resolver los problemas de la sociedad. ¿Esto, Silvio, va en beneficio no solo de la gente de San Javier, sino de una amplia región de la costa? Es una amplia región de la costa, como decía Lucila, tenemos de Colonia Teresa, tenemos de San Joaquín, tenemos de las colonias. Vamos buscando solucionar los problemas de toda la región, inclusive de otras comunidades, de otros municipios, otras comunas sería, que no es solamente San Javier. Pero esto tiene que ver con la mirada integral que hace desde el municipio y que hace la Nación también para con nosotros. En cuanto a los trámites, ¿qué es lo que nos podés contar, Paquín? Hola, Javier. Bueno, estamos trabajando, la verdad, que muy bien con la gente de la municipalidad desde el 2015 cuando sumió Mauricio. Estamos haciendo asignaciones, trámites de jubilaciones, pensiones. Entonces, ahora el tema, no sé si lo explicó Lucía, el bono que van a cobrar ahora, desde hoy creo que empezaban a cobrar el bono por este único mes, todo lo que tiene asignación por embarazo y por hijo. Bueno, lo que decía Silvio, la semana que viene va a venir la traffic, la unidad móvil que tenemos como para cerrar el año. Y bueno, la verdad que muy contento porque con Lucía y Daniel, ellos están trabajando muy bien en el tema de ANSES y todos los programas nacionales, la verdad que nos pone muy contentos y a nuestros referentes nacionales nos han felicitado por la forma que venimos trabajando con la municipalidad y la forma que se vienen haciendo las cosas. Como te decía, Daniel hoy no pudo venir porque está trabajando con el tema de SENASA que también es otro organismo que está acá en San Javier. Como venimos trabajando también, vamos a empezar a trabajar con las chicas de desarrollo social. Y bueno, áreas que se vienen abriendo y decirle a la gente que nos tenga paciencia porque no fue fácil abrir un poco lo que hablaba Lucía de la institucionalidad. Las cosas estaban haciendo un poco, bien o mal, pero un poco descentralizadas y la gente no tenía conocimiento para, como decías, cada 15 días tenemos que venir a los chicos. Vamos a tratar que sea un poco más seguido, pues sabemos lo que es lo importante que ANSESA es un lugar tan pobre como es San Javier. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que definitivamente una oficina de ANSESA se instale en San Javier? Teniendo en cuenta el movimiento que tiene cada 15 días y la región que abarca. Sí, Luis, la verdad es que eso lo estamos trabajando y estamos cada vez más cerca. No es fácil porque no había un registro en San Javier de la gente que iba a Santa Fe a Reconquista porque iban como personas y ANSESA es un número. No decían, somos San Javier tantos trámites y bueno, con todo este trabajo que se fue desarrollando este año, creo que el año que viene vamos a poder empezar a abrir eso, no la oficina, pero empezar cada vez a estar más cerca. Lucila, ¿hay alguna estadística hecha de la camioneta que pasó por acá? No, nosotros en realidad estadística no tenemos todavía cerrada. Justo estábamos hablando hoy temprano con Cristina, que es nuestro referente acá, que trabaja con todo lo que es ANSESA en la oficina. Y ellos cada 15 días atienden 80 trámites, 80 trámites que cerca del mediodía se transforman en 100, 120, porque siempre viene gente y ellos tienen mucha predisposición y los atienden por más que no estén, digamos, en el listado. Ahora nos hemos organizado con una planilla, por trámite, o sea que está, ya cada vez vamos avanzando en la organización. Bueno, dentro del próximo, la próxima vez que ellos vengan a San Javier van a tener una computadora, nos han pedido de escritorio para tener exclusivo para todo lo que es ANSES, instalar el programa y tener todo acá. Así que bueno, cada vez vamos como, este, organizando mejor todo lo que es el trabajo, pero creo que en este tiempo, no sé, debe haber 4.000 trámites, quizás en el poco tiempo, más todo lo que la gente que vino de Buenos Aires esos dos días que estuvo, llevó, que fue muchísimo porque fueron dos días que atendieron mañana y tarde y fue realmente muy intenso. Así que más todo lo que uno manda a Reconquista o a Santa Fe, ellos cada vez que vienen, aparte de las personas que atienden acá, se llevan un montón de trámites de Colonia Teresa, de otros lugares que nosotros recibimos y entregamos, más allá de las personas que hoy, por ejemplo, hay 8 personas que vienen con trámites de Colonia Teresa y nos entregaron un montón de trámites en una carpeta que Cristina, que es referente nuestro acá en la oficina, le va a entregar al personal de ANSES de la Colonia, de la Comuna de Colonia Teresa. Así que realmente, no te puedo decir un número, pero sí estamos en condiciones de poder organizarnos y decir, bueno, hacer un balance la próxima vez que estemos convocados por ANSES y darles exactos, pero es... y la consulta diaria, porque lo que les decía hoy, nosotros tenemos el contacto permanente que ellos nos han autorizado, así que casi todos los días le estamos haciendo consulta y le estamos enviando por correo trámites. Yo lo que quiero agregar, en base a la pregunta, la cantidad de trámites, si multiplicamos lo que decía Lucila, alrededor de 80 atenciones cada 15 días, estamos hablando entre 100 y 150 por mes, estamos hablando de alrededor de 1.500 atenciones en el año, que alguna puede ser la misma persona, pero más los otros trámites que se hacen todavía en forma directa, como decía, pero andamos arriba de 1.500 atenciones. Lo cual habla, abonando a la pregunta de Luis, de la necesidad de tener una atención quizás permanente. Más permanente, exactamente. Claro, yo dije 4.000, 4.000 no llegamos, pero sí, arriba de los 1.000, quizás decir. Con todos los trámites que hacemos personales, porque el día que nos da la... Como hacemos con ANSES en Reconquista, personas que no llegan a su papel, pero no llegaron a sacar el turno acá, y como lo mismo que hacen ustedes, que contaba lo de Colonia Teresa, estamos hablando que entre 5.000 trámites que se duplicarían, yo creo, si la oficina está todos los días acá. Pero bueno, es lo que estamos peleando, tenemos una muy buena relación con Sebastián Mastropagolo, que es el coordinador ANSES regional, y bueno, todos los días nos mensajeamos, diríamos, con Lucila, a ver cuándo llega, pero la verdad que hoy en diciembre podemos decir que estamos muy cerca, Lucila, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo, en relación a eso, bueno, agradezco a las gestiones de Daniel Miniti, del Dani, porque yo le mando mensajes para ver cómo va, digamos, avanzando en esa situación, y junto al Intendente, ellos están gestionando poder tener una oficina de ANSES acá, en San Javier, que creo que es muy necesaria, pero también estábamos viendo que necesitábamos tener una base de cuántas personas, cuántos trámites, qué es lo que necesitaba San Javier, qué es lo que estaba haciendo en relación a todo lo que es ANSES. Así que yo, bueno, aprovecho también en este cierre, en este balance que hacemos en relación a este servicio que brinda el municipio, es el apoyo de Nación, el apoyo de Daniel en relación a esto, y agradecerles a él por este trabajo en conjunto, que creo que es muy positivo, porque esto va, el trabajo en conjunto va a hacer que nosotros podamos avanzar en todo lo que es el servicio y el trabajo hacia nuestra comunidad.